¡Bienvenidos! Vamos a conversando con el presidente. Hoy tengo a Eduardo Ferreiros, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur. Vamos a conversar del turismo, de la conectividad, de la gastronomía también, del turismo cultural. Y estamos aquí en el aeropuerto de Jorge Chávez, que está a punto de iniciar una expansión muy grande. Allá atrás está el puerto del Callao y entre el aeropuerto y el puerto va a haber una nueva pista y un nuevo terminal. ¿Cuál es tu comentario sobre el aeropuerto y todo lo que tenemos que hacer? En primer lugar, gracias, presidente, por la invitación y tener la oportunidad de conversar sobre el sector, Comercio Exterior y Turismo. Acá, presidente, lo que deberíamos estar viendo, en vez de estar viendo ese terreno vacío, deberíamos estar viendo un terminal y una segunda pista. Pero no se ha construido y eso se va a construir en su gobierno. Se ha estado esperando 12 años, pero se va a iniciar la obra y cuando esto termine vamos a tener probablemente el mejor aeropuerto de la región. Mientras tanto, al camino a que esté listo, tenemos que mejorar en lo posible el uso del aeropuerto Jorge Chávez, tanto para temas de turistas, presidente, como para temas de carga. El tema de turismo, para recibir mejora de los turistas, está mejorando el acceso de los aviones, el abastecimiento de combustible por unos lados. Pero pequeñas cosas, como por ejemplo, haber eliminado las fichas de migraciones, las donas, hace más rápido y elimina las colas. Entonces, estamos trabajando para que podamos llegar a los cuatro años donde ya tengamos el nuevo terminal en mejores condiciones y seguir recibiendo cada vez más turistas y más carga también. Y el terminal hoy, como está, puede llegar hasta 20 millones de pasajeros anuales y con la expansión va a llegar a 38 y después en una etapa posterior, en el año 2040, llegará a 60 millones de pasajeros, que ya es un aeropuerto de clase mundialísima. Exacto. Acá, presidente, lo que creo que debe ser parte del objetivo de la gestión en infraestructura turística es dejar el país preparado para poder tener asegurado el flujo de turistas en los próximos 50, 60 años. Y para eso, nada va a funcionar si es que no trabajamos los temas de infraestructura portuaria, pero también ferrocarriles, carreteras y los aeropuertos en las distintas regiones del país. Ahora, el Cusco que ha estado en las noticias políticas por las objeciones al aeropuerto de Chinchero, que se va a hacer de todas maneras, pero el aeropuerto existente del Cusco ya tiene 4 millones de pasajeros. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que los vuelos internacionales puedan llegar directamente al Cusco y además irse del Cusco, por ejemplo, a Trujillo, que se está inaugurando en los próximos días el primer vuelo interno que no pasa por Lima. No hay ningún futuro en el turismo del Perú si es que no hacemos el nuevo aeropuerto en el Cusco. Es fundamental porque en el Cusco está la principal atracción del país y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que proteger. Entonces, mientras se hace ese aeropuerto, vamos a tener que seguir trabajando con un Velasco Astete mejorado. Estamos trabajando con el MTC y con Corpac para poder atender mejor y tener un mejor servicio. Y como dice el presidente, ya tenemos el vuelo que va directamente de Cusco a Trujillo y ahora queremos conectarlo con la Amazonía, con Iquito. Entonces, estamos tratando para descongestionar el Jorge Chávez, hacer vuelos entre las regiones y que no vengan al Jorge Chávez para irse a otra región. Ahora hemos abierto nuevas rutas internas, por ejemplo, a Jaén. Ahora hay vuelos todos los días directos Lima-Jaén. Hemos mejorado el aeropuerto de Jauja y la TAM está yendo a Jauja. Vamos a mejorar aeropuertos internos, por ejemplo, Tingo María, Oxapampa. Vamos a mejorar Andahuaylas. Queremos poner un aeropuerto en Abancay, si fuera posible. O sea, hay todo un plan de conectividad en el Perú. Exacto, que tiene que ver con mejoras de aeropuertos como las que usted ha mencionado, incluido Chachapoyas, que ya también estamos teniendo vuelos Lima-Chachapoyas para tener un acceso más rápido a telecabinas de Cuega, que inauguramos hace unos meses. Desde que se inauguró presidente, se ha duplicado el número de turistas en la zona. Todo el proceso de mejora de conectividad está en creación y mejora de los aeropuertos que tenemos y de atraer a las líneas aéreas. El gobierno puede promover la creación y la construcción y mejoramiento de aeropuertos. Lo que no hace el gobierno es tener una línea aérea. Ahí tenemos que trabajar de la mano con el sector privado. Así como el gobierno no puede hacer hoteles, pero podemos impulsar e incentivar a las áreas estratégicas de destinos turísticos que el sector privado se anime a construir hoteles. Porque eso lo hace el sector privado, eso no lo hace el gobierno. Ahora, hablemos un poquito de teleféricos. Mencionaste Coelab, que es el primer teleférico del Perú. Y ahora estamos trabajando en proyectar, hacer los estudios para un teleférico en Choquequirao y en el Cerro San Cristóbal para que no se tenga que ir en bus, que como sabemos ha sido muy peligroso. Exacto. El que ya hemos avanzado es el proyecto del teleférico en Choquequirao. Ese proyecto ya está en proinversión, ya se comenzaron los estudios y esperamos que en dos años podamos ya visitar a Choquequirao, que hoy día nos toma casi tres días poder llegar. Es una maravilla que está muy bien conservada, pero es muy difícil de llegar. Estamos trabajando eso y ya está en proinversión. En Cerro San Cristóbal han habido proyectos anteriores. Queremos recuperar en un proyecto que sea de servicios turísticos, pero también de transporte, para que los pobladores puedan llegar con mayor facilidad. Pero queremos hacer intervenciones en el mismo Cerro San Cristóbal. Queremos ver la posibilidad de tener atractivos turísticos, como hacer ciertas plazas dentro del cerro, que tengan restaurantes, que tengan espacios donde los turistas puedan pasar un buen rato y ver lo que es la ciudad de Lima desde arriba. Entonces estamos trabajando en ese proyecto y también estamos evaluando la posibilidad de un teleférico para un nuevo acceso a Machu Picchu, presidente. Un acceso que va a mantener el lugar absolutamente incólume y evitar malograr la naturaleza ahí. Exacto. Ha habido proyectos anteriores donde la ruta que se había diseñado para el teleférico tenía observaciones del UNESCO y en general interrumpían y contaminaban la cosa visual frente a Machu Picchu. Ahora estamos evaluando distintas posibilidades. Ya tenemos una propuesta, pero estamos trabajando en eso y pronto tendremos noticias de un acceso por teleférico a la ciudadela de Machu Picchu, donde además queremos ampliar el área de visita. Las visitas en Machu Picchu ahora se concentran en un espacio muy pequeño, pero Machu Picchu es más grande del área que se visita ahora. Entonces vamos a ampliar el área de visita porque hay muchos atractivos en esa zona y tener distintos accesos para que no haya esta congestión que hay en estos momentos. Bueno, vamos a hacer un corte. Gracias a todos los que ven nuestro programa y que visitan nuestra página web. Vamos a hablar un poco de comercio exterior. El comercio exterior hace 20 años era 10% del Producto Interno Bruto del Perú. Hoy es casi 25% y es uno de los elementos que nos ha dado mucho crecimiento. Con agroexportación, exportación industrial, exportación de minerales. Ahora, en los últimos años nuestras exportaciones, que es lo que vendemos afuera, decayeron. Pero, ¿cómo estamos ahora? Presidente, desde agosto del año pasado en que se inicia la gestión actual, las exportaciones han venido subiendo. En lo que vamos del año, las exportaciones peruanas tienen un crecimiento cercano al 28%, cosa que no se veía en los últimos tres años. Gran parte de ese crecimiento es, sí, a las exportaciones de cobre y de oro. Pero las exportaciones no tradicionales, las agroexportaciones, las exportaciones pesqueras, han aumentado en cerca de 10%. Y eso es importante porque ahí hay mucho empleo involucrado, mucho valor agregado. Yo creo que estamos en buen camino y vamos a seguir con una agenda comercial, negociando acuerdos de libre comercio, abriendo nuevos mercados para que nos eliminen los aranceles para los productos peruanos. Yo creo que vamos a llegar a duplicar las exportaciones, Presidente, al final de su mandato. Veamos lo que hicimos ayer en Tarapoto. Visitamos un hospital que está terminándose, que va a tener 150 camas modernísimo e inauguramos con el ministro aquí presente la Expo Amazónica en Tarapoto y Moyobamba. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos participando para llevar los productos de la Amazonía al mundo y para atraer del mundo los turistas a la Amazonía. Y no solamente comercio exterior, no solamente turismo, sino también inversiones. ¿Qué es lo que más se necesita? Conexión. Conexión con el resto del país. Tenemos que tener conexión con el país, con el mundo. Y hace poco estuve cerca de Tocache aquí para empezar el último tramito que falta para llegar a Tingo María, Huánuco, rapidito y poder llegar a Lima en no sé qué, 12, 15 horas, algo así, en vez de lo que toma ahora que es más cerca de 20. En eso tenemos que trabajar. Hemos trabajado en el puerto de Yurimaguas. Tenemos que trabajar en el puerto de Iquitos, devolver a Iquitos un vuelo directo del exterior, que los turistas de Estados Unidos puedan venir a Iquitos, a Tarapoto, sin tener que pasar primero por Lima. Estamos trabajando en eso y por eso estoy aquí para inaugurar esta Expo Amazónica. Felicitaciones, gobernador. Adelante. Muchas gracias. Estábamos hablando de los nuevos mercados y de los nuevos productos no tradicionales, muchos de ellos, por ejemplo, los arándanos. Tenemos una lista de productos que recién se están comenzando a exportar. Son nuevas oportunidades. Hemos comenzado a abrir, por ejemplo, el mercado chino para los arándanos peruanos y el potencial de vender arándanos a un mercado de 1.600 millones de personas. Lo mismo queremos hacer ahora que negociamos un acuerdo con la India. Tenemos productos estrellas de agroexportación. Y para seguir impulsando y posicionarnos en el mercado internacional con los productos peruanos de agroexportación, hemos creado esta marca Superfoods del Perú, los superalimentos del Perú. Como sabe, presidente, ahora hay una corriente muy importante de comida saludable, los mercados más sofisticados que están dispuestos a pagar más por un buen producto. La quinoa. La quinoa, la tibuicha. La lolluco. Pero también nuestros productos como el espárrago, los arándanos que tienen antioxidantes. Son productos de primera calidad y los estamos posicionando en los grandes mercados con esta marca Superfoods del Perú. Vamos a lograr que los ciudadanos del mundo, cada vez que piensen en comida saludable, piensen en productos de agroexportación peruanos, que en realidad son excelentes productos para la salud. Ahora, en minería hay un anuncio hace unos días muy importante, y es que la fundición de la Southern en el Perú va a aumentar de capacidad 40%. O sea, en vez de exportar mineral en forma de concentrados, que es mitad tierra, vamos a exportar placas de cobre terminado. Y eso es un gran avance. Es un gran avance, presidente, y acá es bueno desmitificar esto de que los minerales no dan valor agregado. Las exportaciones minerales no solamente traen muchísimas divisas, sino que dan mucho empleo en toda su cadena de valor, en transporte, en temas medioambientales. Es un sector que da mucho empleo, también como lo dan obviamente las exportaciones no tradicionales, que tienen también bastante valor agregado. Acerca, en Guaral, una empresa peruana, Buenaventura, está terminando, o ya terminó, una nueva refinería de plata, plomo, zinc y diversos otros minerales. Entonces, hay que seguir avanzando. Somos un país minero, eso genera los recursos para ir por el camino de reducir la pobreza, que en eso estamos involucrados y para eso estamos acá, presidente, a reducir la pobreza. Comercio exterior, dólares, y lo que queremos es plata en tu bolsillo. Y no sé si tú recuerdas, de repente eres muy joven, pero hace muchos años atrás en el Perú no había dólares. Y entonces la gente no podía viajar, faltaban medicamentos. Con los dólares puedes comprar lo que necesitas de afuera y los dólares los ganas exportando o promoviendo el turismo. Exacto, y sobre todo en un país, digamos, relativamente pequeño como el Perú, presidente, que somos 30 millones de habitantes, no podemos seguir creciendo y produciendo solamente para los 30 millones. Tenemos que mirar al mundo como un gran mercado y eso es lo que hacemos con los tratados de libre comercio. Que sea lo mismo si alguien produce en Arequipa, vender de Arequipa, venderle a un limeño, como venderle a un europeo. Que los temas sean cuestiones de la distancia, pero las facilidades, que no hayan costos extras. Y en eso trabajamos, presidente. Y regreso a lo que estábamos conversando de la Alianza del Pacífico. Este proceso de integración, que ha sido muy exitoso, es joven el proceso, ahora ha creado una nueva figura que son los países asociados. Son países, presidente, como bien se mencionó, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Canadá, que son países que han llegado a brindarle importantes servicios y nivel de vida a sus ciudadanos. Cuando uno se asocia y hace acuerdos con países desarrollados, los estándares tienden a elevarse a los estándares del país que han alcanzado mejores niveles de desarrollo. Tres de los nuevos miembros asociados son, de los países asociados son miembros de la OSD, cosa que nos va a facilitar también el camino presidente a nuestra participación plena. Creo que Singapur está en proceso. Vamos a reorientarnos de vuelta a la gastronomía y la naturaleza, que son dos áreas que los turistas están buscando en el Perú. Sí, tradicionalmente el presidente del turismo en el Perú ha sido básicamente un turismo cultural, a visitar los restos arqueológicos y tenemos muchísimo, como pocos países en el mundo, que ofrecer. Lo que hemos desarrollado son nuevos nichos. Uno ha sido la gastronomía. Esto no es una cosa que ha sucedido espontáneamente. Ha habido un trabajo para que esto suceda. En los últimos 15 años, desde el mismo ministerio, trabajando con los cocineros, hemos buscado y apuntado a internacionalizar la comida peruana. Según conversaba con Gastón Acuri el otro día, se habla de que cada día tres restaurantes peruanos se inauguran en el mundo. Y todo eso ayuda a que la comida peruana se haga conocida y ya haya un turismo solamente gastronómico, que nos visitan tres días, cuatro días y vienen a comer. Pero también ayuda al comercio exterior, porque cuando abren un restaurante en el exterior, lo que hacen es comprar nuestros productos para tener los platos como corresponde tenerlos, con los ají correspondientes, con la papa correspondiente. Y estamos trabajando justamente, impulsando ese sector, porque mejora el turismo y mejora el comercio exterior. Y Gastón acaba de anunciar una alianza entre el pescado peruano y la carne argentina, porque también hay comida muy rica en Buenos Aires y aquí vienen muchos argentinos a comer comida peruana, sobre todo comida marina. Sí, hace pocos días, presidente, estuvimos con el ministro de Turismo de Argentina y veíamos la fórmula para trabajar la carne con los pescados, el pisco con el vino y hacer una ruta gastronómica y poder atraer también nosotros a turistas que llegan a Argentina, a Buenos Aires, que vengan al Perú y que no se regresen a su país por la gastronomía. Definitivamente, presidente, tenemos la mejor gastronomía en América y los demás países también quieren juntarse con nosotros para armar turistas gastronómicos y somos una alianza y todos podemos salir ganando de una alianza en que todos ganan. Ahora, hay otro tipo de turismo, de gente que viene a ver la naturaleza del Perú, sobre todo en la Amazonía, aves raras, animales hasta ahora desconocidos, una inmensa variedad de flora y pauna. Somos uno de los principales destinos en el mundo donde vienen turistas solamente a pasar el tiempo a buscar aves, a mirar aves. ¿Qué es lo que nos gusta de este turista? Que es un turista que deja mucho dinero, no es un turista mochilero que también bienvenidos, todos son bienvenidos al Perú, pero nos interesa también atraer los turistas de altos ingresos y que vienen a este nicho muy particular. Bueno, los mochileros de hoy pueden ser los de altos ingresos mañana. Lo van a hacer, entonces el Perú está abierto a todos, pero digamos, avistamiento de aves es un nicho donde estamos apuntando, somos de los principales destinos en el mundo y cada vez tenemos que hacernos más conocidos y ahí PROM Perú hace un trabajo de publicitar ese nicho de turismo en el mundo. Para terminar, vamos a poner unas metas. Nuestras exportaciones, lo que vendemos a otros países desde el Perú, las recibimos en 35 mil millones de dólares. ¿Cuál es tu meta para el final del gobierno? Para el 2021, presidente, queremos llegar a duplicarla, 70 mil millones de dólares. Estamos camino a eso, este año vamos a superar los 42 mil millones en exportaciones y estamos trabajando para seguir aumentando cada año y llegar a duplicar las exportaciones peruanas. Eso es plata en el bolsillo de los peruanos. Es trabajo, es dinero, es riqueza. Y la otra es el turismo. Estamos en 3 millones y medio de turistas al año, turismo del exterior hacia el Perú. ¿Y cuál es nuestra meta? De nuevo, presidente, la palabra es duplicar. Vamos a duplicar el número de turistas. Para el 2021 queremos llegar a los 7 millones de turistas en el Perú. Turistas internacionales, digamos. Ha concluido el programa con un poquito de bulla aérea, pero es actividad y eso es lo que queremos. Te felicito, Eduardo. Es la segunda vez que eres ministro de Comercio Exterior y Turismo y habrá una tercera, me imagino. Gracias, presidente. Pregunta del señor Carlos Mendo. Señor presidente, ¿habrá concurso de oportunidad de trabajo para los peruanos en la reconstrucción? Por supuesto que sí. Yo creo que se van a generar miles de trabajos, pero tenemos que primero terminar la ingeniería de los proyectos para que estén bien hechos. Gracias. 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 Gracias.